¡Hola a todos! Soy Robloy y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo un nuevo episodio de Mass Effect 2, el episodio 40 para ser más precisos, que a su vez, lamentablemente, es el último del especial, de la semana especial. No es el último episodio de Mass Effect, vamos a seguir teniendo episodios porque todavía nos quedan cosas por hacer, básicamente, nos quedan bastantes cosas por hacer. La historia continúa, tenemos más gente que ayudar, tenemos más gente para reclutar, pero bueno, por lo pronto, de la semana especial, se acaba Mass Effect, nos queda todavía mañana los Sims 3 y luego ya volvemos al ritmo normal, a los videos normales por semana. Pero bueno, nos habíamos quedado aquí en el juicio contra Tali Zora, Tali Zora Van Nima, creo que era el nombre de Tali, el nombre completo de Tali, que ahora estamos aquí ante una disyuntiva de si, decimos la verdad, que tenemos pruebas o no. Tali quiere que no digamos la verdad para que el nombre de su padre no quede manchado y bueno, si es lo que ella quiere, quiero ver si puedo decir, no necesito pruebas, no, no puedo, pues entonces no tenemos pruebas. Lo lamen, lo lamen, lo lamen, no me quedo alternativo, pues nos van a echar, los ayudamos y todos, son mala gente, es más que obvio, porque a ver, no tenemos pruebas, que vamos a hacer, pero salvamos la nave, me parece algo bueno eso, podrían ayudarme, salvamos una nave llena de queso, o sea, gente, somos buenos. Vamos, decíganse. Qué amigables que son ustedes, ¿no? No esperen mi ayuda después de esto. Ella está conmigo. Con todo respeto, admiral, no representé a uno de tus personas, representé a uno de mí. Acá se acabó la paz, almirante malevol. Bueno, no quiero ser abuelo. Así lo hiciste, Shepard. Tali, Zorovas, Normandy. Tienes seis horas para salir. ¿Te gustaría pedirle posiciones personales de la flota? No, gracias, admiral. Todo lo que necesito es aquí. Esta sesión se concluyó. Ven en paz, Tali, Zorovas, Normandy. ¡Biense a nadie! ¡Biense a nadie! ¡Biense a nadie! Es una gran frase. Bueno, pues han echado a Tali. Eso es eso. Estoy listo para ir cuando estés. ¿Te arrepientes? A ver, eso fue un error. En parte, sí, estoy pensando eso, que... No era la verdad. Podría haberse salvado y todo, pero bueno. ¿Te arrepientes? ¿Estás seguro de que estés bien con esto? No es como si estuviera aquí si no hubiera sido exilado. Solo no puedo volver más tarde. Esta es probablemente una misión de suicidio, así que, ¿cuáles eran las chances de eso suceder? Sé lo que estoy dejando. Solo no estoy seguro de lo que estoy haciendo. A ver, momento, momento. ¿Hemos hecho todo este quilombo de tamaño estratosférico? Para que me digas que lo único que estás... Es que no ibas a volver. Me estás tomando el pelo, ¿no? Ay, Dios mío. Lo que no sé es el destino. Algún cabo suelto, estás conmigo, es la verdad. Estás con nosotros. Con el equipo de la Normandía. Con el Joker y conmigo, que somos los únicos que estamos ahí por ahora. Fijos, me refiero. Los que no tenemos unos ganas por el mundo. Creo. En donde estemos, estaré conmigo, Talizora Vaz, Normandía. Gracias, Capitán. Comandante, comandante, que soy comandante. Por favor. Mantén presionada F para volver, para... Sí, bueno, voy a volver a la misión. No voy a mantener presionada F para nada porque me caen mal ustedes y les quiero ir a pegar. Oh, me obligan a hacer eso. ¿Puedo hablar con alguien ofendidamente? ¿Qué pensabas? ¿Sabes cuántos favoritos tuvieron que llamarte para llevarte a la LRI? ¡Perdona! Yo estoy aquí con Taliz. Esa fue la decisión de Taliz. Lo apoyé. Ella estaba considerando los mejores intereses de la Fleta. No le doy a la misión sobre la Fleta. Estaba tratando de proteger a ti, Taliz. Soy una gran chica, Shala. No tienes que protegerme más. No. Es tu trabajo, Shepard. Hazlo bien. Estén seguros ahí. Aunque estés exilado de nuestra Fleta, no eres de nuestros corazones. ¡Muélame a la ley! ¡Muélame a la ley! Esta gente... Puedo atacar... ¡Ah, este señor! Se actuó como ella quería ser exilado. Te voy a lanzar algo, ¿eh? Estoy muy desgraciado, niño. Me puse lo que pudiera. No fue tu culpa, admiral. ¿Por qué no te defendaste? Sé que encontré algo en Alarai. ¿Qué fue eso? Taliz. ¿Taliz? ¿Taliz? ¿Hay algo que el admiral debería saber? Sí, pero... Nos encontramos muchos muertos, admiral. Incluso mi padre, eso es todo. Todas las investigaciones que hicieron, se destruyó. Te daré tu palabra, Taliz. No, que tengas mucho elegir. Llegué bien y volví seguro, niño. Tu padre estaría orgulloso de ti. Shepard? Tali? Me siento desgraciado. Puede que no me crees, pero no tomo el placer en esto. Lo entiendo, admiral. La flota viene primero. Te deseo suerte, Talizora. Estás bien. Talizora se exilió y su padre muerto. Es todo tan triste. Ya, paren con el chisme. Cálmense un poco. Esta gente, esta gente. No tienen algo más para hacer que chismear sobre mí. Oigan a ustedes, me podrían haber ayudado. Vitor. Doctor, eso es real. Es un husk, un colector. No, Vitor. Este es Shepard, un amigo de Talizora. Shepard rescuó a ti de Progrés de la libertad. ¿Recuerdas? Serpard? Serpard me dio a Cerberus. Too many questions. Can't sleep. Can't eat. Wrong answers. Poor Vitor. What did Cerberus do to him? When they returned Vitor to us, he was suffering from malnutrition, exhaustion, dehydration, and the after effects of several drugs. I was told that Cerberus would just get him stabilized and get information from him. Too many questions. Needles for wrong answers. Can't breathe. Suits air not working. Can't breathe. They said he would be safe. I knew we couldn't trust them. Oh, excuse me. Your presence seems to be disturbing my feelings. Bueno, ya me voy, ya me voy. I didn't mean to upset. I'll leave. Doctor, isn't time for the med yet? I need my med. Not yet, Vitor. Soon. Uh, eso no fue bueno. Shepard? Tali? I wish you strength in your exile. Usted no se la ve muy amigable. A we can't find anything from your father's research. Yeah, yeah, yeah. It would have been helpful for all of us. Oh, no. Amistoso se la señor. Nos queda este señor y me rrratero de aquí porque la gente no me quiere. ¿Dónde vas ahora? ¡Únete a nosotros! ¿Dónde me envíen? Tiene que ser menos emocionante que Heistrom. Estén seguros ahí, Rieger. Tú también, Shepard. Ma'am. Cal, me llamé Tommy. Voy a trabajar en eso, ma'am. Al menos Bellsotteras manos estén limpias. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera sido mal? ¿Dónde está mi nave? Otra vez con el tema del chisme. Me voy. Más de marcho. No, para un momento. Un momento, un momento, un momento. Aquí puedo hablar con el capitán. Calme. No puedo creer que has hecho esto, Tali. Está terminado, capitán. Déjalo. La crew de Rieger te ha pensado mejor que esto, Tali Zora. ¡Suscríbete mi nave! Perdóname. La gente. Si viera mi nave, sabría lo que es una nave. Esto es un ecucarach. Un poco ofendido la cosa, pero hemos terminado la misión. Mientras Tali Zora estuvo exiliada, mantuvo la moral alta. Todavía más importante es que ahora confía en Shepard y no hay más asuntos que puedan interferir en su lealtad. Las ramificaciones políticas del empeño bélico de los cuarianos contra los Guedes son preocupantes. Es probable que se necesiten fuerzas cuarianas para enfrentar a los cegadores. La inestabilidad es un riesgo que no se debe correr. Ganamos experiencia. Poder de Tali. Tiene un nuevo traje. Potencia de escudo de Get. Créditos. Y encontré Palladio. Algo de Palladio. No me viene mal. Y ya estamos aquí en nuestra querida Normandía. ¿Qué tienes para decirme, Kelly? Lo de siempre. Esta vez lo voy a leer. Mensaje sin leer. Tengo todo sin leer. ¿Qué? Lo siento, amor. Te dejo por un... ¿Qué? ¿Qué es esto? Me han mandado spam. ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás contando? Noticias de las instalaciones de Pragya. Contacto contigo por la indicación. Creo que te interesa saber que él ordenó el cierre del proyecto. Antes de que fuera el motín. Cuando el personal de Cerberus llegó, todos los guardias estaban muertos. Así como en medio de los sujetos. Se trataron las heridas de los niños. Se les administraron tratamientos. Y fueron entregados en las instalaciones de la alianza como superviviente a los ataques esclavistas. Bueno, basándonos en tu informe. Las instalaciones de Pragya han sido destruidas. Eh... Bueno... Debo darte las gracias por sacarme de purgatorio. No, no vino a mí como agradecimiento. ¿Pero qué narices? ¿Qué es todo esto? Por favor. Me retiro de aquí que tengo que ir a encontrar gente. Tenemos que hacer la misión de Said. Y no menos importante... Encontrar... Abrete puerta. La sala de reuniones. Seed, hablemos. ¿Qué es esta zona del barco? Sí. Esta es la sala de comunicaciones de FTL. En addition a la interfaz con la NETWORK de FTL, Normandía está conectada con un comunicador de entanglamento de cuantumbre relacionado con el oficio del hombre. Esto permite la comunicación de precomunicación de lag, incluso cuando operas fuera de la grida de com. Parece útil. ¿Por qué no son usados en todo lugar? Cada par de cuantumbre costa casi mucho que un relé de com. Madre mía. Y puede pasar solo un par de cuantumbre de datos a cada vez. En addition a los problemas de costa y la bandera, el sistema es solo punto a punto. Para contactar a 100 mundos diferentes, necesitamos fabricar y instalar 100 par de entanglamento de entanglamento. O sea, junto a cada mundo. Nunca he oído de un comunicador de entanglamento de cuantumbre. ¿Cómo funciona? Esencialmente, dos partículas subatómicas son creadas en un estado entanglado. Uno está instalado aquí, y el otro en el oficio del hombre. ¿Puedo hablar con él o no? Cada partícula ocupa un estado de cuantumbre, su partner entanglado siempre entrará en el estado del opuesto, no importa la distancia entre ellos. Si alteramos el estado de nuestro partícula, eso altera el estado del hombre. Esto nos permite enviar datos en la forma de cuantumbre. No me van a dejar hablar, ¿no? En síntesis. No, pues parece que no. Eso es todo por ahora. Estas instaladas, Shepard. ¿Qué sesión? Si yo lo que estoy queriendo... Bueno, me voy de acá. Qué útil, eh. Qué útil. Bueno, a ver. Mejoras. Ya encontré las mejoras. Por mi cuenta. Por esta gente. El cañón. Todavía nos falta un montón. Y eso que encontré cosas. Pero falta, falta, falta. Vamos a buscar a Zaid, que no sé exactamente dónde se encuentra. Que ahora le toca a él. ¿Dónde está la salida acá? Su misión de lealtad. Que es una misión más. Zaid, Zaid, Zaid. O más bien, tendríamos que ir a hablar primero con... Con Jack. ¿Dónde está Jack? Esto es lo del mismo lugar. Genial. Vamos entonces directísimamente para este lugar. A ver si nadie me quiere eliminar de nuevo. Jack otra vez. Podría ocurrir. Y ya estamos aquí buscando... Primero quiero encontrar a Jack. Para ver qué me dice por todo el Quilombín que se armó. Me da miedo. Pero bueno. Puedo intentar. Hola Jack. No tengo nada que decir. ¿Por qué no vas a hablar con Miranda? ¿Has ido por dobular? Solo haz tu trabajo entonces. Eso es todo lo que necesito de ti. Cuando las bolsas están volando, estoy ahí. Fuera de eso, pretendía que estoy muerto. ¿Qué puedes decir tú? Kila. Me desculpe de que te traje a la política de Aquarian. Todo ese golpe. Ver lo que mi padre hizo. Es extraño. Pero ser exilado no me preocupa tanto. Es totalmente definitivo. ¿No hay cardos políticos que puedes jugar para recuperarlas de nuevo? Nada es final. Tal vez algo que nos encontramos en el proyecto de Aquarian. Si no, no tengo ningún regreso. Estoy correcta de donde quiero estar. Solo quería entrar. Gracias Shepard. Estoy muy bien. Pero te aprecio preguntarte. Soy buena gente. O sea, sé que sí hay una posibilidad de volver. ¿Dónde narices está Said? Ah, que estaba Garbo en una época. Said. ¿Dónde te encuentras? A ver. Acá. Ah, ah, ah. El ascensor. No. Por acá quizá. Qué quilombo de lugar. Acaba de haber una vuelta en U. No sé, eh. Jo. A ver. Y si voy por este lado, ¿es el mismo camino para ir a Jack? ¿Sí o no? Sí, es el mismo camino. Estoy perdido. Bien. Pues en lo que me encuentro, vamos a hacer un pequeño corte. A ver dónde, dónde me encuentro. Bien. Encontré finalmente dónde estaba Said. Y encontré esto, que creo que es. Ah, bueno. Bueno. Me actualizaron un códice. En fin, Said está acá. Vigilancia. ¿Puedo vigilar a la gente? Wow. Esto es súper loco. Cuestión. Eh, Said. Querido. ¿Cuál es tu misión de lealtad? ¿Cuál es tu misión de lealtad? Bueno, eso quiere decir que tenemos que ir directamente ahí sin importar nada. ¿Por qué? Porque qué es todo esto. Es belleza, ¿no? Pregunté eso a través del guerrero Krogan, Kazak. Había que correr el pack de sangre de Omega, hace aproximadamente 17 años. Eh, yo igual, nerd. Tengo un buen trabajo. El hombre pensaba que iba a bajar un freno. Estaba viajando. Un gran error. ¿Me puedo retirar? ¿Me puedo retirar? ¿Me puedo retirar? Eso es útil. ¿Me puedo retirar? 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 Bien, perfecto. ¿Me puedo ir a hacer la misión? Gracias. Entonces lo que tenemos que hacer es directamente ir a la misión. Así, sin pensarlo, sin dudarlo. Vamos allá entonces. Al puesto de mando. Y ya estamos aquí en la selección del mundo. Vamos a ir al relé, por supuesto. Y a buscar la parte de ayuda a Said. Que es lo que nos falta, lo que nos ha quedado pendiente. Y una vez ahí, vamos a esperar un poco para ayudar a Said. Básicamente, a ver qué es lo que nos dicen. Ascuas, MSB, Rosalie. Y ayuda a Said en el otro punto del universo. Vamos para allá. Ahí en falla. O sea, está más lejos todavía. Uh, madre mía. Esto va a estar complejo. ¿Dónde está la ayuda de Said? Uh. Mi combustible. Mi combustible. ¿Qué es esta nave? Estamos en el sistema. Ah. Y ahora a Soria. ¡Qué viaje! Todo para llevar a Said. Soria, barro, sudor y esporas. Es como los mercenarios de los soles azules describen el planeta que dio luz a su oficina central. Este exuberante mundo jardín es conocido por su profusa vida vegetal y fungoidea. Que crea espectaculares zonas selváticas en gran parte de sus ocho continentes. Pese a los problemas recurrentes de podredumbre y óxido atrae inversores y corporaciones de la galaxia. Ya que solo ha explotado una ínfima fracción de sus recursos. Los soles azules acaparan todos los contratos de seguridad por lo que sus habitantes los tachan más de un régimen conquistador que de monopolio. Tiene 148 millones de habitantes y ahí va la cosa. Vamos a aterrizar aquí en Soria, pero antes vamos a ir dejando este episodio por aquí, que espero que les haya gustado mucho. Y si es así, agradecería que le dieran like, que le dieran me gusta y que compartieran este video por sus redes sociales. Espero como siempre sus comentarios debajo en la caja de comentarios. Y no olviden que en la descripción de este video van a tener la lista de reproducción de todos los episodios de Mass Effect 2. Así como también mis redes sociales, mi Twitter y mi Instagram, que son RobloDGT en ambos casos para mantenernos en contacto. Tampoco olviden que este ya es el último episodio de Mass Effect de la semana especial. Y que mañana nos queda el especial de los Sims 3 y acaba esta semana especial de Mass Effect 2 y de los Sims 3. Espero que tengan todos un muy buen día y nos vamos a ver mañana como todos los días en un nuevo video. Soy RobloDGT y muchas gracias por haber visto este video. Adiós. No, 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 no. ί和s.